Xochitl, buenos días. El presidente dice que no, que en nueve años recibiste contratos de los gobiernos, distintos gobiernos, gobierno federal, por primero dijo mil quinientos millones de pesos y luego le bajó a mil cuatrocientos millones de pesos. ¿Es verdad o es falso, Xochitl? Sí, me está confundiendo con Felipe Obrador, su prima. Ella sí que ha recibido contratos por cerca de mil millones de pesos. Yo reto al presidente. Si él me demuestra que yo tengo contratos por mil cuatrocientos millones, renuncio hoy a la candidatura, a la aspiración de combinar este frente y si no, que renuncie él a la presidencia por mentirosos. ¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto estar con ustedes de nuevo en esta videoinformación. Mi nombre es Cristian y amigos, hoy les tengo una noticia que los va a dejar con el ojo cuadrado. Ya ven que el INE trató de censurar al presidente con esta medida cautelar en la que le pide que no hable de Xochitl Galvez ni de ningún aspirante opositor. Esto apenas se dio a conocer el día de ayer, pero hoy el presidente fue cuestionado ante esto y pues como bombazo en la propia mañanera, reveló el presidente, uno, que no había recibido ninguna notificación de esa medida cautelar y dos, soltó la bomba al señalar que Xochitl Galvez ha recibido contratos en los últimos nueve años por mil quinientos millones de pesos. ¿Y qué fue lo que sucedió con esto? Que aprovechó de una vez a volverle a decir a Claudio X González que se apure con las investigaciones de los contratos de Xochitl Galvez, ya que pues ella siendo funcionaria no debería de tener ningún tipo de contrato con ningún sector del gobierno, con ninguno. Eso está estipulado en la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Así que vamos a escuchar esta nueva nota que dio el presidente en la mañanera el día de hoy. Voy a aparecer aquí con una cinta. Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad y la libertad de expresión? Y el derecho a la libertad y el derecho a la libertad y el derecho a disentir, que no son principios básicos de la democracia. Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión. ¿Todavía no nos notifican? Ah, bueno, pues puedo decir que me da tiempo todavía para, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xochitl, de su protegida. Así que, siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras. Y me llegó una información que en nueve años recibió contratos por cerca de mil quinientos millones de pesos. Nada más que lo aclaren. Y además, el que nada debe, nada teme. Y la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Pues amigos, esto parecía que le cayó como un balde de agua helada a Xochitl Galvez, quien casi inmediatamente de dar a conocer estos contratos de Xochitl Galvez en la mañanera, con los gobiernos de expresidentes, incluso hasta del propio presidente, pues se envalentona Xochitl Galvez y reta al presidente Obrador a demostrar que esos contratos, que esa cantidad de ingresos, mil quinientos, cerca de mil quinientos millones de pesos, los ha obtenido ella en estos últimos nueve años. Y es que se quiso sentirse muy salsita y tira este tuit que les estoy mostrando en la pantalla, en donde, pues, mostró parte de la entrevista. Lo que no mostró es lo que se dijo después, porque hay que escuchar bien lo que menciona el presidente. El presidente Andrés Manuel nunca mencionó que todos los contratos se referían con el gobierno federal. El presidente reconoce que no sabía de la existencia de que estos contratos que recibieron en su gobierno no pertenecían a una empresa de Xochitl Galvez. Así que les voy a mostrar la entrevista completa con Ciro Gómez Leiva para que entiendan el contexto, porque después viene todavía la humillación de humillaciones, y esto podría ocasionar que Xochitl Galvez renuncie a su candidatura frente amplio opositor. El presidente López Obrador, cuando le preguntan que Xochitl Galvez obtuvo contratos para dar servicios a su gobierno, el presidente respondió, claro que no sabíamos que las empresas eran suyas. Ah, caray. Entonces, deciden los contratos. Ya lo vimos con los presidentes, ya lo vimos con los elevadores del Seguro Social. No resuelven los contratos, según lo que está dando usted a entender esta mañana, por la calidad del servicio que van a ofrecer, sino de quién es la empresa. Y al decir, no sabíamos que eran de Xochitl Galvez, yo quiero entender que el presidente está diciendo de haber sabido que eran de Xochitl Galvez. No los contratamos, claro. Hay que darle los contratos a nuestros cuates. Claro. O cuando menos a los que no aparecen como lo que el presidente llama a nuestros adversarios. Caquistocracia la llama Germán Martínez. El gobierno de lo peor. El gobierno del mal hacer las cosas. Y lo acaba de decir el presidente López Obrador. Claro que no sabíamos que las empresas eran de Xochitl Galvez. Bueno, y sobre Xochitl Galvez, dice el presidente López Obrador, que contrario a lo que Xochitl informó ayer o el miércoles. Sí, el miércoles. El miércoles, sobre el número de contratos que su empresa, sus empresas habían tenido con el gobierno federal. Hoy, Xochitl, buenos días. El presidente dice que no, que en nueve años recibiste contratos de los gobiernos, distintos gobiernos, gobierno federal. Por primero dijo mil quinientos millones de pesos, y luego le bajó a mil cuatrocientos millones de pesos. ¿Es verdad o es falso, Xochitl? Ciro, me está confundiendo con Felipe Obrador, su prima. Ella sí que ha recibido contratos por cerca de mil millones de pesos. Yo reto al presidente. Si él me demuestra que yo tengo contratos por mil cuatrocientos millones, renuncio hoy a la candidatura, a la aspiración de combinar este frente, y si no, que renuncie él a la presidencia por mentiros. A ver, va de nuevo, va de nuevo. El presidente dice que en nueve años tus empresas recibieron, primero dijo, contratos por mil quinientos millones de pesos, y luego lo bajó a mil cuatrocientos millones de pesos. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿verdad o falso? Falso. Ciro, yo tuve contratos dos millones de pesos en el sexenio de Fox, de servicios de mantenimiento, en el gobierno de Calderón catorce millones ochocientosenta y ocho mil pesos, en el gobierno de Peña doce millones, y en la actual administración diecisiete millones. Contratos que mi empresa se ganó en licitaciones. Eso da poco más de cincuenta millones de pesos. Eso... Siete, veintinueve, cuarenta y seis, cuarenta y seis millones de pesos. Más o menos, cuarenta y seis. Renuncio a la candidatura si yo tengo contratos por mil cuatrocientos millones de pesos. Y si no, que el presidente se vaya de la presidencia por mentirosos. Eso no va a ocurrir, él no va a dejar la presidencia. Pues entonces, que deje de disamarme, Ciro. Bueno, ya dijo que lo hizo esta mañana, porque como todavía no lo notifican de lo que determinó ayer, lo que le ordenó ayer el INE y el Tribunal Electoral, suponemos que va a ser la última vez que lo haga, pero tú le estás diciendo a través de estos micrófonos al presidente López Obrador, el presidente miente, es absolutamente falso, que tú y tus empresas hayan recibido contratos del orden de mil cuatrocientos millones de pesos en nueve años, y tú nos repites esta mañana aquí, sexenio por sexenio, Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, que la suma de contratos ronda los cuarenta y seis millones de pesos. Sí, yo tengo una empresa que haga servicios de mantenimiento, que repara aires acondicionados, tengo una empresa que instala sistemas de alarma y detección de incendio, ciertos edificios del gobierno tienen esa tecnología, y soy una de las mejores empresas de este país, más especializadas, no como la que contrató Zoe Robledo en el Seguro Social, que es una empresa patito. Mi empresa tiene domicilio fiscal, mi empresa paga impuestos, que no se espante el presidente de los que generamos empleos formales, qué mal que el presidente te asigne contratos sabiendo que eres. Yo ya no estoy al frente de la empresa Operación y Mantenimiento de Difíciles Inteligentes, está mi esposo y mi hija, por eso a lo mejor no aparece mi nombre, a lo mejor por eso logré ganar algunas licitaciones, porque no ubicaban el nombre de mi esposo y de mi hija. Me queda claro que a partir del día de hoy, cualquier funcionario público tiene prohibido contratar los servicios de una empresa capaz, de una empresa formal, al menos que seas cuate de Zoe Robledo, al menos que seas cuate de los funcionarios públicos corruptos, como Nacho Valle, que él sí se voló 15 mil millones de pesos y que el presidente lo alcahuetea y lo tiene en su gobierno. Los hijos de Manuel Bartlett intentaron vender ventiladores a tres veces su valor en el Seguro Social. Ellos sí son corruptos, Ciro. Yo soy una mujer que, como dice Shakira, factura, pero factura legal. Nuevamente, no hay manera que el presidente acredite su dicho. Es un mentiroso, así como mintió, diciendo que yo quería quitar los programas sociales, cosa que nunca dijo, y por eso empezó esta historia, porque pedí mi derecho de réplica. Pero como no me va a dar derecho y al presidente no le importa la ley, yo le pido a los mexicanos que me crean. Yo estoy dispuesta a abrir mis empresas a una auditoría pública. Pero aunque hubiese ganado, si hubieran sido legales, ¿cuál es el problema? Gracias a Dios, el gobierno no me representa la mayor parte de trabajo. ¿Qué quiere el presidente? ¿Que los mexicanos no trabajemos? ¿Él quiere que yo sea igual que sus funcionarios corruptos y cuando me retiren no tenga dónde ir a trabajar? No, no, Ciro. Yo soy una mujer honesta y trabajadora que empezó esta empresa hace 31 años con 40 mil pesos en la bolsa. Pedí fiado un plotter y dos computadoras. Así nació High Tech. No tengo un solo contrato millonario con el gobierno de Fox. Solo son contratos de mantenimiento de un edificio. Por dos millones de pesos. Dos millones de... El contrato mayor es de 300 mil pesos, Ciro. Bueno. Oye, nada más para puntualizar bien, porque lo dice el presidente, que recibiste estos contratos de desarrolladores y de gobiernos de los estados, no necesariamente de los gobiernos federales, para puntualizar eso. Bueno, a ver. Si el presidente ya no quiere que el sector privado me contrate, sí estoy en un problema. O sea... O sea, de desarrolladores... No, no, a lo que me refiero es que él dice estos 1.400 millones de pesos vienen del dinero de desarrolladores, supongo que de empresas, y apoyado por gobierno, no necesariamente por los gobiernos de los expresidentes. Entonces, es así como se supone que recibiste este dinero, ¿no? No, a ver, estamos hablando del gobierno. No es normal. El gobierno federal. Sí, pero él está hablando de desarrolladores. Ya está metiéndose con el tema de la iniciativa privada, eso sí. No, bueno, eso sí está... O sea, a ver, yo no te puedo decir cuánto facturé, no te puedo decir cuánto facturé en los últimos nueve años, pero no tengo la duda que a partir de hoy me va a caer la Secretaría de Hacienda con todo el dolo, con todo el rigor, a tratar de auditarme mis... Ya las estaba auditando, porque el presidente funciona como odio. No te puedo decir cuánto facturado, yo te estoy hablando del gobierno. Del gobierno. Sí, sí, sí. Del gobierno federal. ¿El presidente qué le importa si un privado me contrata, Ciro? Ahora resulta que si Radio Fórmula le vende publicidad a un privado que se anuncia leche, el presidente no le va a aparecer. Bueno. O sea, ¿el presidente va a meterse con las empresas privadas a evitar que hagan contratos? O sea, ¿el presidente quiere una bola de telegones corruptos que no tengan otro oficio? O sea, ¿qué le pasa al presidente? ¿Cuál es mi delito de haber sido empresaria? ¿Qué coraje me tiene de que de vender gelatinas pasara a tener una empresa de tecnología? ¿Cuál es su coraje, Ciro? Bueno. Miente entonces el presidente López Obrador, dices aquí esta mañana. A ver, con el sector público yo no tengo esos contratos. No sé hoy cuánto facturé en nueve años. Seguramente Hacienda ya le dijo cuánto facturé. No creo que esas cantidades las hayamos facturado en nueve años. No me hace lógica. Pues sí, supongo que lo sabrías. No, o sea, ahorita no llevo la cuenta mental, pero te puedo decir lo que hemos facturado en nueve años sin problema alguno. Pero no tendría por qué decírselo al presidente porque, pues, esa es mi empresa privada. Es mi vida privada. Pero ahora pareciera que si yo hago un contrato con un desarrollador, pues no puedo. Imagínate. O sea, tengo más de 250 empleados. ¿Qué quiere? ¿Que me dejan de contratar con miedo al presidente? ¿Y que mis empleados se vayan a la calle? Pues como bien se lo explicó Feregrino porque parece que no entiende la botarga de negocios que yo no entiendo cómo es que este negocio sería exitoso si ella misma no entiende lo que dijo el presidente realmente con esta con este bombazo que sacó en la mañanera porque, repito, nunca habló el presidente de tener contratos únicamente con el gobierno federal. ¿Pero qué pasó después de esta entrevista? El presidente estaba creo que al tanto porque había tirado ya el anzuelo desde la mañanera. Horas después contesta Xochitl Galvez quien a su vez terminó por caer en esta trampa del gran estratega que es el presidente quien lanzó después este tuit con esta información súper relevante. Menciona lo siguiente Esta es la información que recibí sobre contratos de Xochitl Galvez por alrededor de mil cuatrocientos millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información con sus investigadores y hacer las denuncia legal correspondiente. Aquí puso el presidente un link al que si le dan les abre este archivo donde precisamente muestra los ingresos de Hitec Services y también de la otra empresa que tiene Xochitl Galvez en la que como pueden ver aquí Berta Xochitl Galvez Ruiz como socio los demás representantes legales entre ellos su hija y aquí pueden ver tan solo como es que empiezan desde el dos mil quince al dos mil veintitrés la relación de ingresos de los contratos que ha tenido en el sector privado la Secretaría de Defensa el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Consejo de la Judicatura Federal Banobras y el Instituto Politécnico Nacional al final de todo esto la suma son de esta empresa tan solo mil sesenta y cinco millones doscientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y ocho pesos esto es lo que obtuvo Xochitl Galvez como vemos aquí pues ya van mil millones de pesos imagínense dividido entre el sector público y el privado cosa que no entendió la botarga operación y mantenimiento a edificios inteligentes la otra empresa de Xochitl Galvez en la que ella pues no figura sino la que figura mayormente es su hija Diana Vega Galvez como socio principal y aquí podemos ver también cómo es que recibió desde el dos mil quince al dos mil veintitrés estos contratos en el que vemos de nueva cuenta al INAI vemos al Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de Nueva Cuenta Banco Nacional de Obras es decir Banobras Pemex Universidad Autónoma de Nuevo León Secretaría de Defensa Nacional Pemex Transformación Industrial y Secretaría de Salud recibiendo todos estos contratos que vemos aquí en pantalla por la cantidad de cuatrocientos seis millones ochocientos noventa y seis mil quinientos treinta y cinco pesos si ustedes suman esto les da la cantidad exacta de mil cuatrocientos setenta y seis millones de pesos es decir que el presidente no estaba mintiendo le comprobó con esto le comprobó a Xochitl Galvez que ha obtenido contratos en los últimos nueve años por cerca de mil quinientos millones de pesos ahora que con qué pretexto va a salir la botarga a decir que no va a renunciar aquí como lo pueden ver es mentira que en nueve años mis empresas hayan obtenido contratos por el gobierno de mil cuatrocientos millones repito AMLO no mencionó únicamente del gobierno si lo demuestra renuncio a mi aspiración de encabezar al frente amplio por México ya nada más falta esperar que Xochitl Galvez presente su renuncia evidentemente no lo va a hacer pero al menos amigos ya quedó más que evidenciada como les dije el presidente tiró el anzuelo y Xochitl Galvez cayó en la trampa así que amigos de Politiquero les agradezco su compañía en esta videoinformación los invitamos a suscribirse al canal y les recuerdo activar la campanita si el video les gustó apóyennos con su like compartan el video y escriban sus comentarios nos vemos en un próximo video mi nombre es Cristian sigan teniendo un excelente día es cuanto nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video